Música Música Sekarang saya berada di kampung Cipariuk Lebak Desa Sukawangi Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Aduh enaknya Coba lihat Betahun Bikin betah sekali Jalan sudah dicor Mantap Ini suasana sore Jam setengah tiga Terdengar ya Di bawah Di bawah sini ada sungai Tuh Aduh Pada mau kemana ini Bung Aji Hujan pak Hujan Iya Angguan Kalau kehujanan Kau mana pak Ameng 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 Bimati palihan tasik Mohon Pusbahian Terasnya Terasnya kemana Oh lembur Oh mohon Mohon Ini enaknya Video bertahun Mohon Enggak pak Enggak Serrasya Si Tuh Sal ¿Qué es el mundo? ¿No? ¿No? ¿De dónde? ¿No? 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 Estoy llorando, estoy llorando. Estoy llorando. Estas llorando. Usted llorando. Estoy llorando, estoy llorando. Alguien. Ya, llorando, ma. Oh. Ya, bumi llorando. Ya, si llorando. Oh, jadi ini barato, rumah si ma, ya. Di tengah-tengah sawah. Ma, di sini sama siapa, ma? Oh, ¿sendirí? Oh. Ma, ¿sabes a ver aquí, Ma? ¿sabes? ¿sabes a ver? ¿sabes a ver aquí, Ma? Alhamdulillah. Oh, ¿sabes a ver aquí? ¿De la sala de la sala? ¿A ver aquí? ¿Suami? 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 ¿Suami, Ma? ¿Dicú, de... Oh, ¿qué medio? Oh, ¿y le vecino? ¿Uami? Oh, ¿pano, además de 2 H afili... ...p 아니라 2 Tres. ¿Lacos, 2? isiati. ¿Lacos, seyukur... ...1 분... ...P совремencia, y otro... ¿ Messenger de эта es? ¿Oh, см bien. Oh, ¿ ¿ ¿Dó, deriva aquí? ¿Puedo darles a la casa? ¿Puedo darles a la casa? ¿Más allá. ¿Puedo darles a las nubes? ¿Puedo darles a las nubes? ¿De acuerdo? ¿Alsalaumál, 2 años. Má. 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 Asin Pedak Así InsyaAllah Ini berada di tengah-tengah sawah Tapi rumah ini Cukup ya Untuk satu orang Mas sudah lama tinggal disini Oh jadi ini warisan Dari mamah-mamahnya Mas siapa namanya Mas siapa namanya Neng Oh Neng Gak takut mas sendirian disini Oh jadi Kalau sakit Suka dibawa sama anak Kenapa Maga gak ikut sama anak Takut ngerepotin Beras masih ada beras Oh gak ada Oh sama anak Mak Beti mau alamin ya Barat teras Mohon Ya atur lumayan Mohon Titipan Tiba kasih Mohon Atur lumayan Mugia mana Sehat Mohon Amin 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 Ini para bola Ini para bola itu Pendekirnya Sanez Sanez Sanek video Oh Jadi Ini maku internet Atau aku maha Sanez Oh Resipar Oh Nujungnya daun Ibu Nujungnya daun Mohon Enaknya Tuh Oh Tuh Jadi Coba lihat Pemandangannya Aduh Mantap benar ya Sejuk Itu mata sih Ibu Jadi Itu Oh Jadi Gunung itu Gunung Gunung Marungkut Oh Gunung Marungkut Itu mata sih Kacematan Itu Kacematan Ciawi Ciawi Oh Mohon Aduh Enak Betah Tuh Ya Jadi Udaranya Sejuk Asri Mantapisan In Sari 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 lima pasada kita lanjut lagi ya coba lihat tuh di atas anadah rumah di atas batu unik unik ya disinu ya hay un montón de cosas y hay un montón y el camino es muy bonito y el camino y el camino y el camino con el camino y el camino y el camino y el camino y el camino ¿Bien? ¿Has visto el peso? ¿Has visto el peso? ¿Has visto el peso? ¿Has visto el peso? ¡Monten bien! los pocos de hujan 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 mohon hmm, tadinya saya mau kesini cuman kata si teteh yang tadi tuh, jalannya susah becek ya mah tuh tuh, kalau kesini mah susah ya, gak ada jalan apa sir? apa sih mah, si yun? si yun dia, si yun kehanap si yun ah cara riyun si yun ah itu ke luhur itu pasir naona, mina cipariuk ibu suka tengok di itu di luhur osopo potohan tak ha mohon maka barewi ik tebi, ibu mina dibus pahyang tasik mohon punten kabinya seri lohong mohon konten ustom teman tujui teman kamu si kamu 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 bang bu kamu teman Sleep kamu ¿Dale teras? ¿Dale? La Mastribe. ¡Oh, la Mastribe! ¡Mangá, banyak! ¡Mangá! ¡Huy, hujan! ¡Huy, hujan, hujan! ¡Huy, hujan! ¡Huy, hujan! ¡Huy, hujan! ¡Ibu Mangá! ¡Puntan ya! ¡Mamá, mamá! ¡Suslaikum! Este keranakan ini haus y en el cálculo de esta cálculo le doy a la рассказada ¿Vale? Gracias ¿Masar? Gracias ¿Masar copia ¿Rasakanya? asks ¿Vale? ¿Ahí enén? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!